El 11 de octubre se celebra a San Juan XXIII. Angelo Giuseppe Roncalli nació en Sotuilmonte, Bérgamo, Italia, el 25 de noviembre de 1881. Fue el cuarto hijo de una familia campesina de 14 hijos. En 1904 recibió la ordenación sacerdotal y trabajó como secretario del obispo de su ciudad natal, mientras daba también clases de historia eclesiástica en el seminario. Durante la Primera Guerra Mundial fue sargento médico y más tarde capellán. En 1921 colaboró en la reorganización de la sociedad para la propagación de la fe y en 1925 viajó a Bulgaria como representante del Papa. Trabajó como delegado apostólico en Turquía y en Grecia. Durante la Segunda Guerra Mundial ayudó en el rescate de judíos de Hungría y en 1944 fue elegido nuncio papal en Francia. En 1953 fue nombrado cardenal y patriarca, es decir, arzobispo de Venecia. A la muerte de Pío XII fue electo Papa el 28 de octubre de 1958 cuando tenía 77 años. Convocó al Concilio Vaticano II con el fin de renovar y actualizar la vida religiosa, alentar la unidad de los cristianos y el acercamiento a otros credos. Escribió siete encíclicas, entre ellas Mater et Magistra, donde enfatizó la dignidad individual como base de las instituciones sociales, y Pachem Interris, que exhortó a la cooperación internacional por la paz y la justicia y al compromiso de la iglesia a interesarse por los problemas de toda la humanidad. Sus diarios, publicados con el título de Diario de un Alma y cartas a su familia, exponen la profunda sencillez y humildad de su vida espiritual. Falleció el 3 de junio de 1963 y fue canonizado el 27 de abril de 2014. Fue un Papa muy amado por sus fieles y muy querido por todos los líderes de su época, por lo que se ganó el apelativo de El Papa Bueno. El Papa Bueno.